Nuestra movilidad también se enfrenta a un gran cambio. Gracias a la inteligencia artificial, los automóviles autónomos pronto circularán por nuestras ciudades. La máquina toma el volante, pero ¿cuán realista es este plan? Estamos en Boston, en el famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Uno de los principales científicos en el campo de los automóviles autónomos. Él y su equipo están trabajando en prototipos autónomos. Ya hemos resuelto algunas cuestiones. Las computadoras ahora saben exactamente dónde está el vehículo en centímetros o incluso milímetros. Mucho más preciso de lo necesario. Las computadoras tienen una visión general de su entorno. Funciona en el simple mundo del laboratorio, pero en la realidad, los algoritmos todavía siguen estando irremediablemente sobrecargados. Pero a la publicidad no le importa. En nuestras pruebas de conducción surgieron un sinfín de averías. A veces, un inexplicable frenado de emergencia. También en el segundo intento. En este vehículo, los sensores están sobrecargados a causa de un automóvil estacionado a un lado. Y aquí, el auto inteligente no detecta un vehículo que cambia de carril. En una conversación con los ingenieros de desarrollo, queda claro para todos. El gran esfuerzo técnico que supone llevar a que un automóvil se conduzca a sí mismo. El cuarto segundo, el sensor está avanzando a serлан sunessos de energía del terreno. Y aquí, el auto inteligente no detecta. Y aquí, el auto inteligente no detecta un intento. En una conversación con los algoritmos de Dahilé. Gracias por ver el video.